En los últimos años, hemos tenido una ola de nuevas versiones de series o películas que originalmente fueron exitosas caricaturas, presentadas con actores de carne y hueso. Es por eso que hoy te presentamos 5 historias que todos queremos ver en live action. Pinocho Todos conocemos esta película animada de los años 40, en la que una marioneta de madera se vuelve un niño de verdad gracias a la hada azul. Sin embargo, las nuevas generaciones necesitan una versión refrescada de este clásico, ya que los intentos por ser representada en un mundo real han pasado totalmente desapercibidos. Thundercats Los favoritos de toda una generación, una de las caricaturas más famosas de los años 80. Desde el año pasado, se rumora que se prepara una película dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ryan Reynolds, quien se ha encargado de desmentir el rumor en mil ocasiones. Pero aún así, los fans no pierden la esperanza de ver en la pantalla grande a los felinos cósmicos. La espada en la piedra Una excelente historia, pero desconocida por muchos. El clásico cuento del Rey Arturo con un toque de historia en cada escena. Hemos visto adaptaciones en series y otras películas, pero una versión en manos de Disney sería sin duda un tremendo éxito. Supercampeones El gran hitazo de los noventas en nuestro país. ¿Qué importa si sabías de foot o no? Todos queríamos ser Oliver Atom, una serie animada basada en una historiata japonesa que seguramente reventaría taquillas al ser interpretada con los actores del momento. La Sirenita Una de las princesas favoritas La película animada y musical por excelencia. Pero ¿quién va a interpretar a Ariel? Sindaya se ha perfilado como una de las más sonadas, pero no existe ninguna versión oficial al respecto. Para Úrsula se ha considerado a Lady Gaga, pero lo que será especialmente particular es el difícil proceso de filmación bajo el agua, aparentemente en las Islas Caimán. Contamos los días para disfrutar del estreno de todas estas películas. Ahora ya tienes un dato que hace un minuto no sabías. Para Cada Mañana, Isaí Ayala Tu hizo una historia liberta, también hay que decirte una historia.